amigos de youtube en este día les voy a presentar un nuevo vídeo saben de lavadoras pero me encontrado un método muy agradable para limpiar monedas esta es una moneda que me encontra una lavadora todas las monedas de por sí cuando salen de la lavadora que ya da mucho tiempo en la bomba se cogen un color verde café esa moneda muchas veces las bota uno en este vídeo les quiero decir que no las boten estas moneditas pueden volver a servir ya les voy a enseñar cómo en un práctico modo de limpiar monedas que me acabe que limpiando cosas he acabado de descubrir con este cepillo de alambre consigue hacer un cepillo de alambre resistente que no le caigan mucho las cerdas y entonces proceden a hacer este este ejercicio como vemos acá el agua no es que esté muy limpia ya que ésta lo utilizo para lavar las lavadoras entonces voy a hacer un ensayo con esta moneda 200 mira cómo está por ambos lados ahorita vamos a ver cómo sale cuando la empieza a lavar se sumergen la mano dentro del agua igual con el cepillo para que para cuando ustedes vayan lavando vaya saliendo el óxido no se demora mucho después van girando la moneda para que les quede uniformemente bien lavadita vamos a ir mirando cómo está démosle la vuelta mira sorprendente no mira el otro lado cómo está esta es una moneda que en cualquier tienda ya no la van a recibir en este estado mira pero si la llevamos por este estado nos van a decir no no sirve el botella te voy a hacerle por este es un vídeo corto pero es un truco que les va a servir mucho más que todos los que trabajamos con lavadoras cuando sacamos las monedas o si a muchas veces las botamos las tiramos entonces les voy a enseñar cómo recuperar una moneda o a cualquiera que se encuentre una moneda una alcantarilla por ahí tirada cómo la vamos a lavar y cómo va a quedar ya no la responde en cualquier tienda y no nos dice nada que antes más no queda como salida del banco cuando les digo a todos les vamos a ver cómo quedó el otro lado díganme si esta moneda ya no la reciben voy a mirar tengo otra moneda por acá mira es una moneda de 100 en la tienda no nos la reciben mira está muy oscidada mira esa moneda y cómo estaba bueno amigos de youtube ese es un vídeo que quería compartirles hasta luego y hasta el próximo vídeo